¿Qué onda plebes? Presentándoles el repertorio romanticón Aquí sus amigos Trevo Dorado Lleva por nombre, desvelate conmigo ¡Márquenle como foca! Seguiste de fiesta Mi cama contigo Al cerrar la puerta No existen testigos Él no se imagina Cuanto nos amamos Que soy en tu vida El peor de tus pecados Sé que le has mentido Al decir que lo ama Te sueñas conmigo Estando en su cama Desvelate conmigo Hasta que amanezca Desvelate conmigo Que en mi cama hay fiesta Él no se imagina Estoy en tu piel Pues mientras te beso Él duerme, no sé Espérate conmigo Te invito a ser infiel Estando en tus brazos Me olvidaré, no sé Me vuelvo un ladrón Me vuelvo un ladrón Trafico tus besos Al cerrar los ojos Voy a secuestrarte Deja que este loco Se vuelva tu amante Si sigues dormido Mejor no lo despiertes Porque habrá amanecido Con dolor en mi cama con dolor en la frente Desvelate conmigo Hasta que amanezca Desvelate conmigo Que en mi cama hay fiesta Él no se imagina Que estoy en tu piel Pues mientras te beso Él duerme, no sé Desvelate conmigo Te invito a ser infiel Te interesa de un mago Sin 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 Gracias por ver el video.